Bueno, ya estamos en Broto, hemos acabado la segunda etapa. Hoy ha sido una etapa corta pero muy dura. Han salido unos 40 kilómetros y más de 1.500 de desnivel. Hemos salido a primera hora de la mañana desde el hotel, diluviando. Ha ido parando a ratos, pero siempre ha ido cayendo un poco de lluvia. Hemos hecho mucha, mucha, mucha subida. Unos 20 kilómetros, más o menos. A ratos encima de la bici, a ratos tirando de la bici. Luego hemos seguido y hemos encontrado muchos tramos con mucha niebla. Y hemos subido a una ermita que estaba a unos 2.000 metros de altitud. Y allí nos hemos comido un bocata de tortilla que estaba riquísimo con unas vistas espectaculares. Pues bueno, muchas gracias amigos por seguirnos y continuamos con nuestro reto y mañana más. Gracias. Gracias.